Por eso he entendido, pero te veo pasar Y es imposible soportar El hecho de que a tu lado Y yo no puedo estar Y la razón Es que tu cariño Nunca podrá ser Igual que el mío No me amas Ni me necesitas Me ilusionaste Luego te alejaste Y ahora Sé que en esta vida Solamente Podremos ser amigos Y amigos nada más Solamente Que ya estamos Vamos a tombar Y luego Vamos a comprar Aquí Y así Todos Más Solo Ta 101 ..! Gracias.